Y continuamos a Noveles por Malvinas y para mí es un honor darle entrada a nuestro compañero Gustavo Pidich. Aunque parezca mentira, este programa lo hacemos es con criptos que servimos en Malvinas. Pero bueno, la ley dice que somos héroes. Nosotros, yo en lo personal considero que héroes son nuestros compañeros caídos, son nuestros compañeros con criptos caídos. Y también aquellos militares que cumplieron exclusivamente con su función militar y que no eran represores. Pero realmente, les digo que la gente que pasa por este programa, cuando es parte del Grupo Por Soberanía, están hablando de compatriotas que han servido, o que hemos servido obviamente, en Malvinas. Y yo digo, han porque soy el que lleva adelante este programa, pero que hemos servido en Malvinas. Yo inicié mi carrera de médico allá. Por eso, Gustavo Pidich también en la compañía A, en la avanzada, también Solé, otro compañero creo que era de la compañía de comunicaciones. Era, no, de Ingenieros Díez, era compañero. Ah, compañero tuyo, Ingenieros Díez. Este, César Belsic, de la Gada 601. Este, Gustavo Moledo, de la séptima brigada aérea. Es decir, ¿cómo se llama? Hugo Luchacov, del puente aéreo, con Malvinas. Malvinas, tenemos gente realmente, y hay muchos más, que son, que han prestado su servicio allí, y sin embargo tenemos diputados como José Luis Esper y como Sabina Azmeyer, que están a favor de los británicos y son diputados. Mientras que estos son compatriotas nuestros, como Gustavo, que siguen luchando por Malvinas y lo hacen desde el ya. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Puedo hacer una pequeña, perdón? Sí, dale, dale. Hola. Gustavo, puedo hacer una pequeña postilla. Escuchando al Cira Argumedo recién en la tanda, ¿no? Recordaba que hace poco un colega me contó que un paciente le dijo, no, pero un Macri no va a robar porque es millonario. Señora, si es millonario es porque ya robó. Sí, sí, o sea, en realidad hay estudios. Encima de esos pajaritos. Sí, 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 no, además hay estudios y la mayor parte de la gente rica la recibió por herencia, y otros estafando, y cuando me acuerdo hace muchos años, y creo que hable Gustavo también, a un profesor mío, le hablábamos sobre la nobleza europea, y me dice, este que era español, dice, los nobles, los que más robaban, más violaban, y más mataban. Por supuesto. Pero bueno, Gustavo, te queremos escuchar a vos, como, eh, darte la bienvenida, y que, bueno, que nos cuentes un poco qué es este grupo por soberanía que llevamos todos adelante desde hace varios años. ¿Me escuchás, Gustavo? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal Florencio? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia. Vos sabés que, qué interesante lo que dijiste respecto de los héroes y demás, ¿no? Porque, justamente, quería hablar de ese tema. Quería hablar de, y de los ricos, también mencioné hasta los ricos, ¿no? Generalmente se tiende a hablar y a investigar la pobreza, ¿no? Quiénes son pobres, por qué, como desligándolo de la riqueza, ¿no? Cuando todos, o por lo menos los que pensamos de una determinada manera, que es científica, sabemos que lo que nos va para un lado va para el otro, digamos. No existen muchos mayores secretos. Exacto. Y estaba pensando en un héroe, en otro héroe, que no estuvo en Malvinas. Pero que también tiene que ver con las fechas en las cuales nosotros fuimos a Malvinas a defender la soberanía, ¿no? Él se quedó acá y empezó a defender la soberanía de otra manera. Se trata de Alejandro Olmos, patriota peronista, que el 4 de abril de 1982, fíjate vos, la fecha, se presentó ante la justicia para determinar la ilegitimidad de la deuda externa, ¿no? La ilegalidad y la ilegitimidad. Y todavía no habían nacionalizado la deuda externa privada para esa fecha. Sí, sí, ya se había nacionalizado. Eso fue... No, no, fue noviembre del 82, fíjate. Después de Malvinas. Eso fue en el 82, eso fue en el 82, pero ya había un montón de elementos que hacían ver que era una fenomenal estafa, como luego se determinó. Pero lo que quería decir respecto de esto y de la riqueza y demás, que haciendo un repaso, sin entrar en muchos detalles, porque es bastante extenso, hay un elemento que es muy importante sobre lo que vos dijiste de la riqueza, ¿no? Vos fíjate que los grupos económicos beneficiados con la estatización, que le pasaron su deuda en dólares al Banco Central, es decir, a todos nosotros, y la terminaron pagando en muy devaluadísimos pesos, provocando un perjuicio que se estima, y esto es porque nunca se realizó una verdadera auditoría, a grosso modo en unos 22.500 millones de dólares, aproximadamente. Pero lo que quería señalar es esto. Los grupos beneficiados, como el de Macri, Fortabat, Bungibor, el grupo Brida, Bulgeroni, Zorroaquín, Pérez Compán, Pechín, Zorroaquín, Soldati, Pescarmona, muchos de ellos ligados al petróleo, a los bancos, a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Te agrego, Gustavo, perdón. Lo que quería detallar, espera, espera, lo que quería detallar es que, fíjate cómo está todo relacionado, que muchos de estos grupos, desde hace varios años, y los titulares de estos grupos, forman parte de los listados de millonarios de la revista Forbes. Claro. Digo, para que veamos, porque alguno puede decir, bueno, pero esto qué tiene que ver... No, no, hay una relación absolutamente directa, son los grandes millonarios de la Argentina, que no es la única vez que fueron beneficiarios, y que no se hicieron millonarios por trabajar, como quieren decir algunos, desde las 5 de la mañana hasta la noche, y porque trabajan muchos más que otros, ¿no? Son grupos ligados absolutamente en el endeudamiento externo, que se lo pasaron directamente al Estado, y que hoy pagamos entre todos. Yo lo que te quería complementar, un segundito nada más, Gustavo, pero figuran un montón de empresas y bancos que se habían ido del país ya en el año 77, 78, 79, años antes de que se promulgara ese decreto. Y nos dejaron las deudas a nosotros, y se habían ido ya del país. Claro, porque las irregularidades fueron pasar mediante los seguros de cambio, todas sus deudas que habían contraído entre el 76 y el 81, al Banco Central, mediante lo que se llamó seguros de cambio, donde nos pasaban en dólares mediante bonos, su deuda, incluso es tan grave que en los detalles del fallo el juez, Jorge Ballesteros, dice que muchos de esos bancos, por ejemplo, cita el Citibank, entonces estaba en la Argentina, y otras empresas, las casas locales, habían contraído deudas con sus casas matrices, y también se la pasaron al Estado. Sí, sí, sí. Pues te puedo dar un ejemplo. O sea, estafa, cubran varias veces el monto. Desde la parte médica, el laboratorio Squibb, yo recuerdo esto, Squibb fue un gran productor de antibióticos y otros tipos de productos, en los años 60, 70, no sé en qué año se estableció acá en la Argentina, si fue en los 50, y en el año 78 se fue del país. Y figuran en el Estado, dejando una deuda que tomó en el exterior de más de 120 millones de dólares. Exactamente, hay más de 1.600 empresas comprometidas en esta operatoria. El juez Ballesteros estima que hay más de 477 irregularidades flagrantes. Y lo que te quería decir es que en el momento de producirse ese endeudamiento y de pasarle a esos grandes grupos económicos la deuda al Estado, es decir, a todos nosotros, para que la paguemos, esos 22.500 millones de dólares significaban más de la mitad de la deuda externa, del engrosamiento de la deuda externa. Exacto. Es decir, son los que verdaderamente provocaron el déficit fiscal que arrastramos hasta hoy y que nos quieren hacer creer que es porque atendimos a los sectores más postergados de la nación. Sí, pues... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin duda alguna. Y te agrego algo más. Después vino el megacanje, que fue una verdadera estafa con los intereses que se pagaron durante la gestión de Cavallo, el famoso Plan Brady, y después Macri, que Dujovne decía, era tan estrafalario el gobierno anterior que no tenía deuda. Bueno, él se encargó de que nos llenábamos con 150.000 millones de deuda. Otra vez. Y hablando de los empresarios ricos, hay uno que se llama Gerardo Werthein, que forma parte de una de las familias más ricas de la Argentina, que llegó a ser propietaria de Telecom hasta su venta, Clarín, que actualmente va a ser nuestro canciller. Sí, también, digamos, en sus inicios eran la familia de la dueña del Banco Mercantil, que me parece que habría que revisar el listado, pero que también figura dentro de los que nos pasaron las deudas, de este pujante sector privado. Estafador. Que nos pasó la deuda para que la paguemos entre todos, ¿no? O sea que tengo un colega, neurólogo, en la ciudad de Santa Fe, amigo, que descubrió cuando, en los años 80, un semanario que salía, que se llamaba El Periodista, publicó toda la lista de las empresas beneficiadas, y vio que figuraba una clínica en la que él trabajó, que estaba en las afueras de la ciudad de Santa Fe. Él había trabajado a fines de los 70 en esa clínica. Bueno, esa clínica se endeudó en 70 mil dólares, por supuesto, no era una cifra enorme, pero ya no existe más hace décadas esa clínica. Y figura en el listado, y bueno, también le hemos pagado a los que fueron dueños de esa clínica, que estaban las afueras de Santa Fe, le hemos pagado su deuda externa. Sí, vos sabés que es muy interesante repasar el fallo, yo hoy estaba repasando el fallo de Jorge Balletero, ¿no? El juez Jorge Balletero, sobre... Vos sos un especialista, en eso hemos charlado muchas veces. Sí, y que después voy a hacer un paréntesis sobre algunas cuestiones del juez Jorge Balletero. Pero mirá lo que dice, en muchos de sus considerandos. Las empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguro de cambio. La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno, y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976, no podían pasar desapercibidos en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas. Pero vos hablabas del 76, escúchame, ahora prestaron, le prestaron a Dujovne contra los estatutos, nosotros fuimos al Banco Central, ¿te acordás? A protestarlo poco, argentino junto con compañeros del sindicato de Banco Provincia, ahí donde estaba la misión del Fondo Monetario. Ahora le prestaron ningún tipo de documento de respaldo interno y contra las normas del mismo fondo. Ahora fue eso. Eso fue ahora en el 2018, Gustavo. Bueno, ya en ese momento Ballesteros dice que tenían que supervisar, y de hecho supervisaron, pero que no objetaron para nada ninguna de estas modalidades de endeudamiento del país, ¿no? Entonces, digamos, acá hay una doble responsabilidad, tanto de los grandes grupos económicos, pero también, ¿sabés qué es interesante? ¿Sabés quiénes aparecen también? Algunos personajes que, a pesar de los años que pasaron, siguen estando siempre colocados estratégicamente en algún lugar. Por ejemplo, Domingo Cavallo, que en realidad no tuvo que ver con la operatoria de los seguros de cambio, en lo que tiene estrictamente que ver con ponerla en marcha, digamos. Pero fue él, fue el... El que prendió el fueguito, digamos. El que prendió el fueguito, ¿no? Sí, fue colocado estratégicamente para empezarla. La terminó González del Solar, que fue el presidente del Banco Central, donde plenamente se hizo esta operatoria. Y hay un personaje que, por ahí, no se sabe demasiado, pero que lo deschavó una vez, y si lo buscás por internet, está. Lo deschavó el que, para mí, es el mejor periodista de investigación de la Argentina, hasta que se vendió al grupo Mañeto, que es Jorge Lanata, donde Jorge Lanata le pregunta el rol suyo... A mí me dijeron que eran otros los que investigaban, ¿eh? A mí me dijeron que eran otros los que investigaban para él. Sí, claro, seguro. Bueno, no, no, eso sería... No importa, no importa, es un detalle. Otra charla. Pero lo que te quiero decir, que Jorge Lanata lo dechaba en un programa suyo, que es Carlitos Melconian, ¿no? Que hoy... Sí, señor. Hoy pasea por todos los medios diciéndonos cuáles son las soluciones para la Argentina, cuando fue parte del problema. Melconian era presidente del área... Era jefe, jefe del Departamento de Deuda Externa. Era jefe del Departamento de Deuda Externa. Exactamente. Y dice que cuando Jorge Ballestero le pidió la información sobre quiénes debían, cuánto, cómo, con qué modalidad, le negó esa información y sacó una resolución interna diciéndole a todos sus subordinados, porque era jefe del área, que no debían entregar ninguno de estos elementos. Así que fíjate cómo... Ahora sacaron, también, sacaron de esas resoluciones, ¿eh? Para no informar. Claro, bueno, ya en esa época no querían, este... No querían entregar la información. Che, te digo un nombre que está vigente, que tiene que ver, pero con la época del megahangio y todo, Federico Stusenegger. Stusenegger. El cerebro podrido de toda esta porquería que estamos viviendo, eso que la basura iba a enseñar a las universidades norteamericanas, cómo había que hacer mierda a nuestra Argentina, bueno, eso que estamos viviendo, el autor de todas estas, que no son leyes, imposiciones, Federico Stusenegger, ténganlo claro, enemigo del pueblo argentino. Tropecé de nuevo con la misma piedra, decía una canción, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Estos personajes que sucede que cada varios años llegan al... Están en el poder permanentemente, pero cada tantos años llegan también al gobierno y entonces muestran todo su trabajo, digamos, ¿no? Porque están para eso, digamos. Están al servicio siempre de la oligarquía saqueadora de nuestro país. Te quería recordar una cosa, Gustavo, y Héctor, una postilla también, es que estoy recordando que cuando Rodríguez Sá fue presidente por una semana, él, una de sus primeras medidas fue ordenar, investigar la deuda externa. Y la respuesta que obtuvo fue, no hay nada, no hay ningún papel. Allá en esas últimas semanas de 2001. Con la deuda de Macri fue igual, ¿eh? No había ningún papel. No había ningún papel. No, no. Eso sí, para darte un medicamento en PAMI te piden hasta la radiografía de tu mascota. Sí, sí, yo tengo que demostrar que no tengo ni un juicio, nada. Te voy a dar otro dato, que es que nunca hubo una contabilidad de la deuda externa. Solamente hubo anotaciones como si fueran la libreta del almacenero, así lo manejaron, de esa forma, pero nunca hubo una contabilidad. Y siempre se reclamó de parte de Ballesteros, se reclamó de parte de los fiscales, el fiscal Delgado, lamentablemente fallecido, fue uno de los fiscales que trabajó con esto, que nunca hubo la posibilidad de una auditoría para saber quién es, cómo, dónde, cuánto es el verdadero endeudamiento que estamos pagando hoy los argentinos. Y que me parece que es algo que tenemos que reflotar, porque hoy que hay un gobierno que pide auditoría de cómo piensa la gente que trabaja para el servicio exterior, auditoría para ver cómo se maneja y a dónde va la plata de los argentinos en las universidades, en las facultades. Ah, lo de las universidades es una barbaridad. Y hasta auditorías de las medialunas que se comen en las dependencias del Estado. Me parece realmente que tenemos que empezar a solicitar una auditoría del verdadero problema que causa el déficit de los argentinos, de la verdadera empresa estatizada que nos produce el déficit y que es lo que produce las crisis recurrentes que tenemos los argentinos y el verdadero problema que tenemos. Entonces tenemos que empezar a plantear claramente con todos los sectores que estén de acuerdo que queremos saber quién debe la deuda externa y me parece que después de eso plantear que la paguen aquellos que la deben. Sí, creo que esa es una tarea central que la próxima alternativa política que se plantee llegar al poder, ocupar el gobierno, tiene que tenerlo como centro. Esto y la pelea contra la extranjerización de la tierra y una Argentina que cada día perdemos más. Sí, sin duda alguna, vos sabés que estuvieron diciendo en los canales y radios de esta cadena de propaganda política con la que cuenta el gobierno y el macrismo, porque no son más que eso, es propaganda política. Es el 1984. Sí, hay periodos en que el país acumula y hay periodos en que el país pierde o regala la riqueza. No, muchachos, durante la dictadura cívico-militar, durante el menemismo, durante el gobierno de Macri y en el actual gobierno, se roban todo. Pero no son ladrones, porque ellos dicen, ah, es ladrón el que recibe un plan. Un plan, es para que se pueda mover, para que tenga algún compatriota, querido. Eso no es robo, eso es equidad. Pero estos tipos se roban 86 mil millones de dólares, se roban miles de millones de dólares y son señores, señores ladrones. Y estafan a todo el país, que lo tengan en claro eso. No hay periodos en que se acumula y periodos en que se regala la plata. Los periodos en que supuestamente se acumula, en realidad, es cuando se regala la plata. ¿Al extranjero o a los fondos, a estos lugares que no pueden rastrearse internacionales? Lo que quería acotar, Héctor, lo que quería acotar es que no nos olvidemos de la dictadura de Onganía, a Levinson Lanusse, la de José María Aguido, que entronó como ministro de Economía a Álvaro Also Garay, la del 55 que puso en el Ministerio de Economía a Pinedo, que fue el factotum de aquel pacto Roca-Runciman en los años 30. No nos olvidemos también la historia de cómo vienen robando, y desde antes, y que por eso el doctor Vialet Massé hizo una recorrida por el país y comprobó que la gente, el trabajador de aquellas épocas, entre 1890 y comienzos del siglo XX, eran desnutridos y analfabetos mayoritariamente. No nos olvidemos, ese era el gran país que dicen estos libertarios ahora, que era potencia mundial, no éramos potencia. A ver, pongámoslo bien en claro, no éramos potencia. Había una clase muy, muy rica, y gente que se moría de hambre y que trabajaba por nada prácticamente. ¿Cómo quieren decir ahora? Te quería escuchar a vos, Gustavo. Lo que quería agregar Héctor con esto, es que lamentablemente todo el esfuerzo de Alejandro Olmos, que no llegó a ver el fallo, murió cuatro meses antes de que Ballestero sacara el fallo sobre la deuda externa, declarándola ilegal, ilegítima y fraudulenta. Bueno, Alejandro Olmos te decía, no, no, no llegó a ver esto. Ballestero, por la gravedad del tema, le pasó todas las actuaciones, dado que tuvo que acceder al pedido del fiscal por la prescripción de procesar a Martínez de Oa, a Klein, y a dos o tres, que eran los que estaban procesados por este tema. Pero le pasó todas las actuaciones a la Cámara de Diputados y Senadores, a los efectos políticos. Lamentablemente, yo creo que, salvo algún diputado, alguna senadora, la mayoría no hizo nada con esto. Yo creo que todavía está en el decimoquinto cajón de cada uno de sus despachos. Algunos creo que no lo deben haber ni abierto, este CD. Sí, pero, digamos, Ballestero dijo que esto era a los efectos políticos dadas a la gravedad institucional del tema, y de que tenía que ver, que se vio obligado desde el punto de vista legal a declarar la prescripción, pero que habilitaba la vía política, digamos, ¿no? Bueno, lamentablemente, nunca se hizo nada con esto. Lamentablemente, nunca sirvió para exponer a todos estos sectores como lo que verdaderamente son, los verdaderos saqueadores de la Nación, y siguen todavía muchos de ellos en las sombras, pero me parece que ha llegado el momento de que hay que exponerlos como lo que son, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a realizar una campaña que los exponga a la luz pública nombres de empresas, nombres de los titulares, cantidad de millones de dólares que le pasaron al Estado. Hay que hacer un cálculo de cuánto hemos pagado ya respecto de lo que debieron haber pagado ellos y pagamos nosotros del Estado, ¿no? No hay que olvidarse, ¿sabe cuánto pagó la Argentina durante los distintos gobiernos? Esto surge de los cálculos que podés hacer en la página del Banco Central, es muy fácil. Más de 600.000 millones de dólares. La Argentina pagó 600.000 millones de dólares. Ahí están comprometidos todos los gobiernos y en todas las modalidades, y teniendo todos los elementos para declararla como deuda odiosa, para procesar estos grupos económicos, para incluso impulsar lo que habría que impulsar, ustedes saben que siempre lo hablamos, que es una compensación extraordinaria, dado el extraordinario beneficio que tuvieron cuando el resto de la población se sume en la miseria, ¿no? Bueno, entonces, me parece que llegó el momento. Creo que este es el momento. Creo que ya se está empezando a discutir en muchos lugares. ¿Sabes por qué? Llegó el momento porque desde el gobierno de Milley dicen que no hay plata. Y nosotros, con toda esta discusión, podemos descubrir y ver dónde está la plata que se robaron. Y que sí hay mucha. Y que está en paraísos fiscales. Y además eso nos habla de la pérdida de sentido de las palabras y el valor. Es decir, yo estaba leyendo la historia de Sergio Carvallido, compañero nuestro del Regimiento 7, que cayó en Malvinas, que estudió en el EMPA conmigo, y que había entrado a farmacia y bioquímica, que nadaba en el Club Independiente, y cayó en Malvinas, defendiendo lo que nos pertenece a todos, más allá, como decimos siempre nosotros, más que un héroe, una buena persona. Porque ser una buena persona es realmente un título moral. Porque qué mal podía ser un muchacho que estaba en la conscripción de 19 años, ¿no? Y ese es nuestro héroe. ¿Y a quién le llama héroe el desvergonzado psicópata de Milley? Llama héroe a los empresarios por la plata que tienen. Y llama héroe a los diputados coimeros, y les invita un asado delante de todo nuestro pueblo. Se ríe de nosotros. ¿Saben qué dicen algunos? Que este tipo lo que hace es tensar la cuerda para ver hasta dónde llega. Hasta dónde puede rebajarnos. Porque, acuérdense, yo cuando era chiquito me contaban del tema de la Revolución Francesa. Decían, esto fue una historia hecha, pero sí hubo algo similar, que María Antoñeta, decían, pero en realidad podía ser cualquier otro noble, cuando le dijeron, el pueblo quiere pan, no tiene pan, bueno, dijeron que coman tortas. Es como reírse en la cara de los pobres. Y esta gente, los libertarios, los pobres, se ríen en la cara de los pobres. No sé qué pensás vos sobre la calidad de héroe, Gustavo. ¿Quiénes son héroes? No, no, por supuesto no son quienes señala Milley, ¿no? Que pretende cambiarnos el eje de las palabras, de las cosas, en esta héroe batalla cultural que están dando. Y que el otro día, un autodenominado periodista de su sector, que tiene el apellido Palazo, dijo muy suelto de cuerpo en un programa de televisión del Canal de la Ciudad, que si no ganan la batalla cultural por la pluma, la van a tener que ganar por las armas. Yo no... Muy grave. Eso lo dice un pelotudo que nunca estuvo en un enfrente a mí. Yo no... Yo no tomaría livianamente estas palabras, porque me parece que representan todo un sector de esta gente que también representa a Benegas Lynch y toda esta gente de la rancia clase rica argentina que está muy dispuesta a definir este pleito histórico entre los sectores de la grieta marcada, muy marcada, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la culpa... En su pensamiento yo creo que se quedaron en 1812. Mirá, nosotros tenemos la culpa, nosotros tenemos la culpa porque a pesar de tener toda esta historia para denunciar y de todo esto como bandera que nos permita plantear al pueblo que hay que recuperar todo esto que nos robaron, los vamos ocultando, ¿no? Los políticos nuestros, diputados, senadores, hombres y mujeres, ocultan esto. No le prestaron atención. Nunca hicieron nada con esto. Entonces son responsables porque llegue en este momento un gobierno como el de Millet. Quiero terminar con esto, nada más, Héctor. Lo que había prometido. Seguí hablando. No, no, solamente unos segundos sobre quién es Jorge Ballesteros, ¿no? Me voy a meter más en tu ámbito. Pero conozco algunos datos de él. Por ejemplo, se ha cruzado con Macri en muchas oportunidades. Porque tres de las empresas que investigó Ballesteros y que estatizaron deuda pertenecen al grupo Macri, ¿no? Y Ballesteros los denuncia en su momento. Pero posteriormente se vuelve a encontrar porque cuando Macri, Mauricio Macri asume la presidencia procesado por espionaje ilegal, y agrego unos datos más que por ahí no se tienen en cuenta. El juez que pidió su procesamiento fue este juez de Ollarvide, digamos. Fue Ollarvide, que terminó muy mal, ¿no? Siendo investigado por cuestiones ilegales y enriquecimiento. Y después terminó, bueno, jubilándose. Le ofrecieron una jubilación y terminó falleciendo, murió. El fiscal, el fiscal que investigaba a Macri en esta causa se llamó Natalio Nisman. Se llamó Nisman. La Cámara Federal que confirma, la sala de la Cámara Federal que confirma el procesamiento de Macri en esta causa estaba integrada por Eduardo Fara que fue enviado a un tribunal inferior desde la sala de la Cámara que ocupaba. Fue enviado a un tribunal inferior por el macrismo. Frailer fue investigado por como se llaman, exacciones ilícitas y fue apartado. Y el otro era Jorge Ballesteros. El otro era Jorge Ballesteros que tuvo dos operaciones de corazón y siete stents. Posteriormente se le ofreció la jubilación y hoy está jubilado. Pero también hay otro dato por el cual le tenían mucha bronca a Jorge Ballesteros porque es uno de los jueces de la Cámara que determinó que en el caso de los dueños de C5N no había delito. Es decir, es un juez que para mí y solamente con el caso de haber investigado la deuda externa hoy se le debería hacer realmente un verdadero homenaje en la Cámara de Diputados o senadores y se le debería entregar alguna medalla por verdaderos servicios a la patria. Lamentablemente se lo estamos haciendo acá en homenaje Gustavo. Sí, otra de las cosas para que te invité y que nos acompañás que para nosotros siempre es una presencia importante en el programa es hablar un poco del grupo por soberanía. Lo armamos con criptos que servimos en Manilinas para oponernos al forado y Duncan en cuya cláusula Atlántico Sur entregaba la economía de Atlántico Sur a los británicos. Ahora viene el 24 de septiembre pasado en Nueva York un nuevo acuerdo de la infamia que es Mondino Lamy que dispone volver sobre la habla sobre acuerdos de pesquería pero luego dice devolver sobre todo lo que sea esta hoja de ruta de para que para permitir el manejo de la economía del Atlántico Sur o que se desarrolle la economía del Atlántico Sur en manos de los británicos y por último rompe el aislamiento contra el que nosotros hicimos campaña contra los viajes que rompen el aislamiento de los colonos británicos en Malvinas y eso lo toma ahora el acuerdo este que hizo la saliente Mondino así como Fodradoy una vez que hizo ese acuerdo de la infamia desapareció como grupo por soberanía vamos a luchar nuevamente contra estamos luchando contra este nuevo acuerdo de la infamia los objetivos nuestros no sé si vos lo querés decir Gustavo no yo creo que vos lo expresaste muy bien el problema es que estos acuerdos vuelven recurrentemente cuando vienen gobiernos de derecha porque durante los periodos en los cuales esta gente parece que se retira un poco logramos logramos que no tengan tanta incidencia aunque siempre siguen teniendo incidencia tampoco se avanza hacia adelante respecto de grados de independencia mayor por ejemplo estos estos acuerdos coloniales pueden volver el forador Idunca o este actual o cualquiera que tiene la misma característica de subordinarnos al imperialismo porque este porque existe porque existen los acuerdos de Madrid digamos hay que decirlo muy claro y que contra los cuales no no se hace nada digamos y todos sabemos y recordarle Gustavo recordarle a la gente que sigue vigente la resolución 1065 barra 65 ¿no? que ordena 2065 barra 65 barra 65 bien que ordena a los a los dos países a Gran Bretaña y Argentina a sentarse a negociar la soberanía y hubo otra resolución posterior a la batalla de 1982 perdón la 37 09 la que Naciones Unidas determinó que sigue vigente la resolución del año 65 y que la batalla de Malvinas no cambió nada esto para explicarle a la gente que ese tweet de Esper diciendo que los británicos ganaron la guerra es una falsedad para las Naciones Unidas y para digamos el derecho internacional la batalla de Malvinas no cambió para nada el espíritu de aquella resolución entonces Gran Bretaña tiene que sentarse alguna vez frente a un mediador o sin mediador con el gobierno argentino que sea a negociar la soberanía eso se lee en el ámbito de la descolonización tiene que sentarse a acordar cómo va a descolonizar Malvinas y hacer regir el principio de integración territorial argentina y vamos a leer ya que estamos tres esconcriptos que servimos en Malvinas la disposición transitoria primera de la constitución que dice la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas Georgias y San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino tanto en Foradoy Duncan como en el actual pacto ignominioso sucio Mondino Lamis hacen como muy bien explicó Gustavo referencias al artículo de los acuerdos de Madrid que crearon la famosa y en este caso inconstitucional en el 89 no pero en Foradoy Duncan y ahora también contrae a nuestra constitución que es la cláusula del paraguas de la soberanía no ningún gobierno argentino se puede sentar a tratar ningún tema con Gran Bretaña sin tener en cuenta el tema de la soberanía es inconstitucional o sea que estos tipos bueno ya sabemos lo que hace con la constitución y más Héctor teniendo en cuenta que los británicos han dividido ya en dos zonas hay una zona de Georgia la zona de Georgia dicen que es un comisionado y que ellos la gobernan directamente mayor reconocimiento del colonialismo imposible algo que Naciones Unidas no le permitía hacer pero ellos lo hacen igual ahora Gustavo hemos elaborado a lo largo de los años en el grupo por soberanía el hecho de que hay varias causas soberanas y que están reunidas entre sí y vos estuviste en Malvinas y también estuviste en Lago Escondido y Florencio estuvo en Malvinas y también estuvo en Lago Escondido defendiendo esa causa nacional sobre el tema de la extranjerización de la tierra que se detuvo gracias a un amparo de nuestros compañeros de La Plata del CECIN que obtuvieron que la derogación que hacía de la ley 26.737 sobre tierras rurales el DNU de la rata apestosa esta de mi ley colonialista quedara sin efecto y que la ley sobre tierras rurales que incluye el tema de la posesión tenencia y propiedad por parte de extranjeros siguiera rigiendo y vos fuiste al Lago Escondido y en esta jornada que hablamos de soberanía hablamos sobre el Lago Escondido sobre el Paraná y hablamos sobre Malvinas ¿cómo sentís la relación entre la causa Lago Escondido y la causa Malvinas Gustavo? bueno es una colateral de la causa Malvinas alguien definió creo que Jorge Rashid muy bien que este lugar donde está Lewy donde estaba Lewy era un verdadero enclave británico era un verdadero enclave británico en línea directa con Malvinas porque hay que tomar en cuenta todo el esquema que tiene con la importancia también de la construcción de esa pista que apunta directamente a Malvinas sobre el cual no tenemos ningún control los argentinos no tenemos ningún control sobre una pista que está en nuestro territorio en nuestra Patagonia en lo que es un verdadero enclave británico donde entra sale quien esta gente quiere y no sabemos que hacen y a donde van los aviones que pasan por esos territorios es una pista inclusive más larga que la del aeroparque 1800 metros tiene si claro es totalmente similar si tiene digamos espacio para que bajen aviones de gran porte de mucha importancia no es no una pista perdida en el en salta este para avionetas si además es la verdadera pista si si la ley 26737 dice que los extranjeros no pueden poseer territorios que estén en zona de seguridad de frontera caso el agua escondido y tampoco pueden incluir ni zonas ribereñas ni cuerpos de agua completos dentro de su de su predio propiedad exacto y es el caso del lago escondido que es un lago de unos 10 kilómetros de largo por 1,5 de ancho unos 7,5 kilómetros cuadrados de superficie con una profundidad máxima de 94 metros pero que son parte de la cuenca del río escondido de 142 kilómetros donde Lewis además tiene una central eléctrica que favore que utiliza un salto de unos 260 metros todo esto para explicar que la cuestión no es una cuestión chiquitita por eso doy estos datos sino que nos está cerrando bueno lo típico de colonialismo de cierra a los pueblos lo que les pertenece no sé qué pensás ahora te voy a preguntar a vos Florencio cómo te sentís porque vos también fuiste marchante al lago escondido y bueno me sentí como lo expresó Gustavo hace unos días que estábamos solos que estábamos solos todo un grupo de gente con ambiciones de patria con ambiciones de reivindicar la presencia argentina rechazar que un tipo haga a su libre albedrío haga lo que en ningún lugar del mundo podría ser como Joe Lewis que además te quiero recordar me voy un poco de tema pero quiero recordar que este señor está imputado de 16 delitos económicos en los Estados Unidos y que para poder estar en libertad en Estados Unidos esa causa está en un juzgado de New York tuvo que pagar 300 millones de dólares de fianza y este señor tiene 87 años y podría ser considerado ya que una corte o un juzgado lo considera un delincuente y lo ha procesado por eso bueno de que ya no es una persona es una persona no grata para nuestro país y según tengo entendido hay ciertos artículos o leyes que autorizarían al Estado argentino expropiarle las tierras expropiarle no sé lo que sí autorizan lo que hay es una normativa sobre la poder echar del país por decir de alguna manera tiene otro nombre bueno eso por un lado cometen delitos igual yo lo que te quería decir sí yo lo que me sentía es que estábamos solos frente a muchas deportar es la palabra técnica perdón deportar claro pero estábamos nosotros frente a una policía provincial que defendía los intereses y que directamente decía que bueno que si la gente del lugar decía que el camino era privado lo que definiera al Tribunal Superior de Justicia Río Negro no tenía ningún valor que lo definió un montón de veces que el camino es público y que el acceso al lago escondido debe ser público y han pasado cosas tragicómicas que son de aquellas típicas de aquellas comedias italianas de los 50 a los 60 por ejemplo el hecho de que un policía le diga que eso está en el documental del lago escondido está registrado lo hemos visto que un policía reciba a los compañeros y cuando llegan a la orilla del lago a la orilla opuesta de donde está la mansión terrible mansión de Lewis le dice que bueno que ellos están ahí y que los van a proteger porque están rodeados de los matones de Lewis también y que los policías están ahí porque el lago nos ordenó que estemos acá el lago un policía de la provincia de Río Negro un oficial debe referirse a la compañía Hidden Lake no, no, no pero el lago le llaman así sí, bueno escúchame es tragicómico es tragicómico y también fue tragicómico que en el 2020 un grupo de prefectura iba a dar protección en el lago escondido a los que llegaran y resulta que los muchachitos matones de Lewis les hicieron frente les dijeron no pueden entrar y los de prefectura se fueron son ignominiosas yo lo que quería decir bueno que Joey Lewis es un magnate británico que nació en 1937 que originariamente su familia tenía una empresa de catering y luego tuvo una discoteca en Estados Unidos pero empezó a especular con monedas y que se hizo rico junto a George Soros en 1992 en un choque que hubo entre la libra y la esterlina y las monedas y la cadena de monedas perdón la canasta de monedas europea que lo que dijo muy bien Florencio es que está procesado por uso de formación privilegiada para ganar miles de millones ese es uno de los tantos son 16 delitos tiene 5.300 millones de dólares pero bueno la gente puede ser rica el tema que muchas veces lo hace a costilla la mayor parte de otros bueno alguna vez o alguna vez confesó públicamente aquel magnate griego Aristóteles Onassis cuando le preguntaron cómo hizo su fortuna y él dijo era un personaje el tipo él dijo los primeros millones de cualquier manera el resto decentemente sí lo que quería decir es otro tema de soberanía que se trató en esta jornada del sábado pasado que es el agua escondido y nosotros y quiero hablar con Gustavo sobre esto fuimos no solamente a la vuelta de obligado a una jornada de recordación que llevamos nuestra bandera de 50 metros sino también fuimos a la bolsa de Rosario a mostrar cómo se van nuestras riquezas minerales combustibles y alimentos sin que nadie pueda certificar cuánto y de qué modo y qué es lo que se trafica a lo largo de nuestros ríos puertos y este lo que se llama el manejo de nuestro comercio exterior ¿cómo ves el tema del Paraná en cuanto a la soberanía Gustavo? Bueno veo aparentemente estaría habiendo algún tipo de avances del sistema para poder tener pleno control ellos discrecionalmente de lo que entra y sale por esos ríos ¿no? Yo no sé si a usted le pasó pero a mí inocentemente a veces cuando estoy por el lugar o cuando estoy por aquí por el puerto y veo esos contenedores me pregunto ¿qué habrá adentro? Realmente no sé pero yo creo que todos nos preguntamos ¿no? Hay algo peor Gustavo no tenemos ningún control sobre eso y ahora están los ingenieros de Estados Unidos quería decir ese dato ahora está el cuerpo que fue pedido por Alberto Alberto tenemos menos control que antes mirá un amigo que tiene su posición económica tiene un barquito y suele andar por allá por Rosario por Santa Fe por San Pedro y ya nos mostró en un video tomado desde su barco como de un barco a otro pasan la mercadería y ese barco toma como un brazo del río Paraná que atraviesa de oeste a este desde el río desde el Paraná Huazú creo que es hacia el río Uruguay desemboca prácticamente ahí en Nueva Palmira y ya entran en el río Uruguay al río de la Plata ya directamente pasan por ahí porque la profundidad del río el ancho del río da para pasar esto es más bien al norte del Tigre y es terrible todo lo que se va por ahí con la anuencia obviamente de esta empresa privada belga que tiene Jean de Nulle Jean de Nulle y pasa cualquier cosa y no sabemos qué estamos frente a una nueva invasión británica esto lo dijo un compañero dijo César Belzig es decir tuvimos una invasión en 1806 1807 la invasión de nuestras Islas Malvinas es decir de nuestra Argentina en 1833 la guerra del litoral entre 1845 y 1850 la invasión de nuevo de nuestras Malvinas en 1982 cuando ellos invaden lo que habíamos recuperado de nuestro territorio y ahora estamos en una nueva invasión y lo había dicho un colono dijo esta vez no nos van a invadir ustedes lo vamos a invadir nosotros y ahí lo tenemos a Lewis con tierras en la Patagonia tenemos el radar de Olav Tierra del Fuego la base que quieren poner en Tierra del Fuego los norteamericanos los tenemos sobre el litio los tenemos a los ingenieros de Estados Unidos en el litoral es decir los anglosajones están por todos lados y después hablan de la base china que yo no tendría problema en decirle como no soy yo por lo menos en este programa no soy ni pro chino ni pro ruso ni le podría decir que se vaya a la base china pero vienen ellos los libertades y más y dicen ah pero las norteamericanas no sos terrible traidor lo que pasa Héctor también que se están apurando a hacer todo esto porque ven que el crecimiento y el auge de BRICS es imparable claro exacto para controlar esa vía que usa Brasil para sacar sus producciones claro y no no van a poder con eso y más con los problemas que tiene internos Estados Unidos los problemas económicos bueno eso no se sabe todavía porque sigue siendo una potencia científica militar no hay que darla por muerta no yo no la doy por muerta pero hay graves problemas y bueno y uno de los problemas que está teniendo es que se está dejando de negociar entre muchos países muchísimos países ya no se usa el dólar como moneda de cambio y es un gran problema para Estados Unidos ahora le quería pedir a Gustavo dos cosas quería charlar con Gustavo una qué opina él sobre el tema de la nacionalización del comercio exterior y de la banca si la experiencia de tanto saqueo no hace pensar de nuevo en esos principios que parece que estuvieran totalmente prohibidos y sin embargo al manejar los dólares y al manejar realmente el sector agropecuario de las grandes empresas manejan en cierta manera la economía argentina y este que le diga algo a nuestro pueblo sobre esta época que nos toca pasar y quiero recordar los errores de nuestros políticos del campo nacional y popular entre comillas lo de Leo Lab los ingenieros fueron como siempre dice nuestro compañero Tomás Pérez Bodria durante el gobierno de Alberto y con la anuencia de quienes estaban en el Ministerio de Transporte te quiero escuchar Gustavito entonces era sobre ese tema del manejo del comercio exterior y de la banca y si habría que nacionalizarlo o no y qué le podés decir a nuestros oyentes mirá yo creo que por lo menos habría que que controlar el manejo de la divisa no sé si nacionalizar la banca pero hacer lo que hizo Perón en su momento eso es lo que me parece que habría en principio no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro ese tema y después lo que le puedo decir a mi pueblo es que está cada vez más claro está cada vez más claro que no somos lo que creemos que somos no somos un país pobre para nada y eso es parte de esta batalla cultural que quiere situarnos entre los países pobres somos extremadamente ricos producimos alimentos como siempre lo decimos para más de 450 millones de personas vos fíjate que son 10 argentinas prácticamente con solo con solo quedarnos con el alimento producido para una sola de las argentinas en este país no tiene que haber hambre entonces no es algo imposible eso es lo que también quiero decir pero que vamos a tener que tomar algunas medidas que no son por esta por este camino y que no van a ser con quienes ya dejaron saquear la nación porque empezamos hablando del saqueo desde el banco central y nadie movió un dedo por eso y estaba todo absolutamente claro y yo lo lo responsabilizo también de la situación actual entonces vamos a tener que hacer algo totalmente distinto y lo vamos a tener que hacer con otra gente lo vamos a tener que hacer con otra gente que esté realmente dispuesta este a hacerlo ¿no? y como como dijo Cristina que los que no estén dispuestos se vayan a hacer otra cosa se vayan a su casa porque se va a necesitar gente que realmente esté dispuesta incluso a jugarse la vida porque si no tenemos destino de colonia bueno quizás sea eso o sea lo que vemos crecer un país rico y que está saqueado y que hay hambre es porque estamos en una política colonial entonces la riqueza y lo producido de la riqueza que serían las divisas se van para afuera y ahí lo tenemos a Toto Caputo y también hay que recordar la negociación que hizo este Guzmán que tampoco fue de las mejores así que bueno queridos compañeros una sola cosa digo 21 horas apagón estoy apagando todas las luces ah si vamos vamos para el apagón y bueno como le decimos gracias Gustavo por habernos acompañado y que no sea la última vez sino al contrario que sea muchas veces y como decimos siempre hay un acto público van las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los artistas y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes nuestro pueblo argentino y recuerden ustedes son patriotas nosotros también y el enemigo los traidores están en el gobierno